Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver balar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar esta mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito